Y sin más, pues me dejo con ellos. Vale, gracias Germán. Nuestra charla la hemos querido dividir en dos partes. La primera parte la voy a dar yo y tratará un poco de la teoría sobre los cometas, de dónde vienen, tipos de cometas y tal. Y la segunda parte, que es la que os dará Rafa, que es el que más imágenes tiene de ellos, se estará más dedicada al tema de qué podemos observar o qué podemos sacar al observar cometas. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar tirando. Este cometa es el Holmes, el que estalló hace 2007, a finales de 2007. Luego Rafa se pondrá un poquito más, os lo comentará con más detalle. Y en primer lugar, ¿de dónde proceden los cometas? Como ven, esto es una animación del sistema solar, como poco a poco nos vamos alejando del Sol. Aquí tenemos el cinturón de Kuiper, que es de donde proceden los cometas de periodo corto. Y aquí la nube de Or, que es de donde proceden los cometas de periodo largo, los que tienen más de 200 años de periodo. Aquí tenemos una impresión, un dibujo de lo que es la nube de Or y el cinturón de Kuiper, donde se ve que el cinturón de Kuiper es una zona que está en la eclíptica, mientras que la nube de Or, al estar más lejos del Sol, es por eso se llama una nube, porque está mucho más desperdigada en el espacio. Desde el pasado, los cometas han sido siempre cuerpos que han llamado la atención de muchísima gente. En estas pinturas así lo atestiguan. Esta es famosa, la pintó Giotto, trata de la adoración del niño Jesús, y él pone que la estrella de Belén fue un cometa. Evidentemente no se sabe del todo qué es la estrella de Belén, pero él lo interpretó como un cometa. A partir del siglo con Isaac Newton y Edmund Halley, los cometas empezaron a ser cuerpos que la ciencia empezó a entender, porque al principio se pensaba que eran fenómenos atmosféricos, no se sabía muy bien ni de dónde venían, ni sus distancias, ni nada. Y Edmund Halley fue el primero que predijo el retorno de un cometa, el cometa Halley, que lleva su nombre. Y Isaac Newton, con su teoría de la gravitación, fue el que un poquito explicó las órbitas de estos cometas. Luego de Newton hubo una caza feroz de cometas, por muchos otros astrónomos, de hecho el catálogo Messier, como algunos ya saben, Messier era un buscador de cometas, y buscaba cometas precisamente para demostrar mejor la teoría de la gravitación de Newton. Aquí son imágenes reales de cometas. A ver, el cometa está aquí, es un pequeño puntito ahí que apenas se mueve, esto es un cometa que está muy lejos del Sol, cuando están lejos del Sol, los cometas están inactivos, son prácticamente puntos de luz. En esta animación lo vemos, un cometa cuando está a la órbita de Neptuno es prácticamente un asteroide, es un pedrusco, como a mí me gusta llamarlos, pero conforme va acercándose al Sol, el calor del Sol va sublimeando los hielos. La sublimación es un proceso por el que los hielos del cometa, no sólo de agua, sino también de CO2, de metano y otros elementos químicos, pasan directamente del estado sólido al gaseoso. Cuando más cerca está del Sol, un cometa, más sublimación se produce y es cuando el cometa realmente empieza a activarse. Aquí tenemos un cometa, el Garrat, que todavía está por ahí dando guerra, el Garrat, como es muy diferente al cometa que hemos visto antes. Aquí el cometa ya presenta una coma bastante definida e incluso una pequeña cola. Cuando se acercan mucho al Sol, como este, como el Hale-Bopp del año 97, pues en el núcleo se pueden ver estructuras. El Hale-Bopp era un cometa con un núcleo bastante grande, de unos 40-50 kilómetros y presentaba unas estructuras realmente interesantes. Gracias a estas estructuras que se ven en el núcleo, se puede calcular el tamaño e incluso los periodos de rotación de los cometas. Vale. Los cometas prácticamente, las partes de los cometas las tenemos aquí. Básicamente podemos observar lo que es el núcleo. El núcleo realmente no podemos verlo porque es muy pequeño y está tapado por la coma. Y luego en algunos cometas se pueden ver tres tipos de colas, la iónica, la de polvo y la de gas. Depende del cometa. A veces la geometría no nos permite ver, en esta foto de abajo del Hale-Bopp, como ven, se ven dos colas. La iónica y la de polvo, porque la otra estaba tapada por la perspectiva. En otros cometas, como el Lulín, que tenemos aquí, se puede ver también una anticola. Dicen que se puede calcular cuando un cometa puede tener anticola. Tal vez sí, tal vez no. Y la anticola es simplemente un efecto de proyección. Aquí lo vemos desde la Tierra como las dos líneas de las dos colas de los cometas, el ángulo con el que nosotros los vemos, forman una anticola. O sea, que parece que vaya en dirección contra el Sol la cola, que no podría ser, evidentemente, sino que solamente es un efecto de proyección. De los cometas, estas son las únicas imágenes que se tienen de núcleos cometarios. Estos son todos a escala. Han habido pocas misiones que han visitado los cometas. De hecho, desde la que visitó el Hale y hasta la siguiente que visitó el Borrelli, creo que pasaron más de diez años, creo recordar. Pero bueno, ahora últimamente, con todo el proyecto este de la NASA, de los orígenes sobiológicos y todo de la vida, parece que hayan tenido un poquito más de aceptación. Los cometas, como he dicho antes, se pueden distinguir entre los tipos, los periódicos y los que no son periódicos. Aquí tenemos un cometa periódico que, como ven, tiene una órbita muy definida alrededor del Sol y luego tiene que son los cometas que muchos están numerados, el 1P, el 2P, el creo que ya son doscientos y pico cometas numerados y luego los cometas, como este que tenemos aquí arriba, que son los que se denominan como C, que tienen órbitas hiperbólicas. Se cree que estos cometas proceden de la nube de Oort, sus órbitas, por lo menos cerca del Sol, se asemejan a una parábola y como a mí me gusta decir, ni se saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Son realmente los cometas más impredecibles y los que normalmente suelen dar lugar a los espectáculos mejores del cielo, porque normalmente los periódicos hay muy poquitos que sean activos, precisamente porque han hecho muchos pasos a través del Sol. En 1994, uno de estos cometas, el Shoemaker-Levy 9, tuvo, digamos, un encuentro un poquito violento con Júpiter. Este cometa pasó muy cerca del planeta, se fragmentó, dio una vuelta alrededor del Sol y en su próxima vuelta colisionó con el planeta. Aquí lo vemos como el cometa se lesiona. Esta es una imagen real tomada por el telescopio espacial Hubble, como se puede ver, como el cometa poco a poco iba fragmentándose. Y estos cometas, estos fragmentos, en julio de 1994, impactaron en el planeta Júpiter. Se consiguió sacar información tanto del cometa como del planeta. Aquí tenemos un impacto real. Esta es una foto a imagen real. El destello de luz que provocó. Cada explosión equivalió a varias veces el arsenal nuclear de todo el mundo. Y esta de abajo son las cicatrices que dejaron los impactos. Algunas de estas cicatrices tenían casi, casi el tamaño de la Tierra. Pero este evento no ha sido el único. Hay algunos aficionados que se dedican a observar Júpiter con bastante frecuencia. Esta foto es de Rafa, hecha con su telescopio. Hay muchos otros aficionados que observan Júpiter con cierta frecuencia. Y en el año 2009, un astrónomo, un aficionado llamado Anthony Wesley detectó lo que parecían ser los restos de otro impacto. Aquí vemos enmarcados con la flecha. El telescopio espacial Hubble, que entonces aún estaba siendo modificado para instalar la Wetfield Planetary Camera 3, bueno, 3, voy a completarlo todo con inglés, pues le concedieron tiempo adicional de observación para poder observar los restos de este impacto y confirmó que eran los restos de esta mancha negra y confirmó que eran los restos de un impacto. Más adelante, unos meses después, se consiguió captar otro impacto. Esta vez se veía el destello de luz, pero esa vez el impacto no dejó escombros. Se piensa que fue un fragmento bastante pequeño. Por lo que parece, Júpiter es golpeado con bastante frecuencia, más de la que se suponía. Los meteoros, también la mayoría, no todos, algunos vienen de asteroides, muy poquitas, pero la mayoría de lluvias de meteoros proceden de cometas. Aquí, por ejemplo, esta foto es de las Perseidas, esta de las Leónidas, esta es una enorme bola de fuego y esta foto es bastante curiosa porque es la única imagen de un meteoro tomada desde el espacio. Fue tomada desde la Estación Espacial Internacional porque ellos, como están orbitando por encima de la atmósfera, para ver los meteoros deben de mirarlos hacia abajo en vez de hacia arriba. Es algo curioso. Y durante una de las tormentas de las Leónidas, quiero recordar, consiguieron captar este meteoro entrando en la atmósfera de nuestro planeta. Aquí los vemos con una cámara nocturna. Los meteoros, como entran en la atmósfera de nuestro planeta, el color verde me imagino que será por la cámara, a mí no me gusta, pero bueno, lo vamos a ver con la visión nocturna. Y aquí tenemos cuando entran fragmentos mucho mayores, que se llaman entonces las bolas de fuego, como esta que vemos aquí de Orión. Para que se hagan una idea, esa estrella es Sirio, es la más brillante del cielo, con lo que este meteoro probablemente tuvo un brillo cercano a la luna llena, con lo que es probable incluso que llegara al suelo este fragmento. Bueno, aquí vemos, esta es una animación muy famosa de esta bola de fuego que cruzó los cielos en el año 1970 y algo, creo recordar, que probablemente llegó al suelo, creo que incluso se llegaron a... rebotó en la atmósfera, vaya, a la próxima no creo que tengamos tanta suerte, a la próxima. Bueno, a cometas, como he dicho, se han ido varias sondas, voy a destacar sobre todo tres misiones, la misión al 9P Tempel 1, esta es una animación del año 2004, tomada por Rafa desde su observatorio, del cometa Tempel 1, y esta sonda, pues como la lanzaron al día de la independencia, pues los americanos son muy suyos y querían celebrar el día de la independencia con un castillo de fuegos artificiales, y no se les ocurrió otra gran idea que mandar un proyectil contra un cometa, y aquí está el castillo de fuegos artificiales que consiguieron, los americanos lo hacen todo lo grande, esta es la imagen buena del núcleo del cometa Tempel 1, y la explosión, lo que ocurrió en la misión esta es que la nube de polvo levantada por el impacto no permitió ver el cráter, que ellos querían estudiar el cráter que había formado el impacto, y la única imagen que tuvimos hasta hace pocos años fue esta de aquí, que fue la zona de impacto, sin embargo, el año pasado una sonda, la Stardust, fue redirigida al cometa Tempel 1 y consiguieron imágenes donde se apreciaba el cráter, las conclusiones científicas, creo, creo que todavía no han salido, aún están estudiándolo, tenemos las imágenes pero no las conclusiones científicas, pero bueno, básicamente por el tamaño del cráter y tal, es lo que se esperaba de un núcleo cometario, otra sonda interesante fue la Stardust, al cometa Will-2, que aquí lo podemos ver, esta imagen mía es de hace dos años cuando se acercó a la Tierra, y el Will-2 fue una sonda que llevaba un, aquí lo vemos, una lámina de aerogel que era un nuevo material que habían inventado, prácticamente expreso para la misión, y que entró en la coma del cometa para recoger muestras de la coma, unos años después estas muestras llegaron a la Tierra y vistas con el microscopio aquí tenemos las trazas que dejaron y como las partículas quedaron atrapadas al final del aerogel, aquí tenemos una partícula, el proceso fue bastante complejo, llevó un par de años conseguir recolectar las partículas y analizarlas, y al final se llegaron a unas conclusiones bastante curiosas, los materiales y los minerales que se encontraron, bueno, digamos que no concuerdan gran cosa de donde se pensaba que el cometa se había formado, el Harley-2 pasó el año pasado también bastante cerca de la Tierra, aquí lo tenemos, esta imagen la he coloreado para mostrar el color más o menos real del cometa, el color verdoso, luego explicaré ahora en la última diapositiva lo que es, aquí tenemos una imagen en color real, el cometa al lado del cúmulo doble de Perseo, por suerte el campo de las CCD, bueno, las que tenemos nosotros es muy limitado, prácticamente solo podíamos observar la coma del cometa, pero bueno, los que tenían reflex digitales pues consiguieron imágenes realmente muy buenas, y aquí tenemos el núcleo del cometa Harley-2, geológicamente sorprendió bastante a los científicos por su forma y los jets que se veían en el cometa, pero bueno, lo mismo, las conclusiones científicas creo que aún están muy lejos de llegar. Finalmente, para los cometas existe un filtro, se llama el LUMICON, el filtro del Comet Filter, el cometa este, el problema que tiene es que solo sirve para cometas que se acercan mucho al Sol y que tienen la coma verde, aquí este cometa, el Malchoth, se acercó mucho al cúmulo de las Pleiades, podemos ver el diferente color de entre la coma y tal, y es un filtro que únicamente destaca el color verdoso de los cometas, por tanto, las colas usando el filtro se pierde, sin embargo, para un cometa que se acerque bastante a nosotros, sobre todo para visual, es un filtro que nos lo contrasta bastante, el filtro. Y bien, ahora ya os dejo con Rafa que os va a hablar de lo que podemos hacer a nivel de aficionado sobre los cometas. Vale, muchas gracias, si me oyes, vale, muchas gracias Carlos. A ver, pegamos. Vale, la verdad es que los cometas, pues despiertan entre los astrónomos aficionados, nos despierta mucho interés. De hecho, aquí en España pues somos muchos los aficionados que tenemos gran pasión por la observación de los cometas. Con nuestras observaciones podemos contribuir de diferentes formas en el conocimiento de estos cuerpos de nuestro sistema solar, ya sea realizando, por ejemplo, medidas de suposición que servirán para el cálculo de la órbita del cometa, medidas de brillo, realizar seguimiento para ver cómo evolucionan tanto la cola como la coma del cometa, ver posibles roturas o fragmentaciones en el núcleo de un cometa, posibles desintegraciones, también para ver recuperando objetos, cometas que llevan mucho tiempo sin observar y cuyas medidas servirán para afinar mucho la órbita. La fotografía de los cometas nos puede dar muchas satisfacciones, sobre todo en los cometas que se acercan al Sol y son muy activos. Para estos cometas podemos utilizar una cámara fotográfica con objetivos fotográficos para realizar fotografías de gran campo. En estas fotografías podemos ver los cometas con todo su esplendor. Estas son unas fotografías mías del Hale-Bopp que tomé en el año 1997 con una cámara reflex normal y un objetivo de fotos. Para los demás cometas, cometas que son ya más débiles y más pequeños que están más lejos, pues es mejor realizar fotografía a través del telescopio. Cuando realizamos estas fotografías en diferentes días podemos comparar las imágenes para ver cómo han evolucionado tanto en su brillo en lo que sería perdón que se me ha ido en su brillo para ver la coma cómo aumenta la coma o la cola cómo cambian los chorros que salen del cometa. Este es el cometa 2002-C1 aquí hay una diferencia de unos 20 días y se puede ver claramente el gran cambio que ha sufrido la cola y el aumento de brillo según el cometa se iba acercando al Sol. Este es otro cometa que tenemos lo mismo aquí hay una diferencia de unos 6 días y se puede ver de una cola que iba bastante poco definida a una cola que tenía muchos chorros que salían muchos chorros de gas del cometa y bueno hay un gran cambio en lo que es la evolución del cometa tanto como en su brillo. Este es otro cometa que aún está por ahí lanzando el 2009-P1 este cometa pues cuando estas fotos son del año pasado aquí podemos ver el cometa que tenía una cola en forma de V invertida aquí en la animación se puede ver ahora veremos la siguiente imagen aquí explicaré un poquito cuando expresamos las imágenes de un cometa pues podemos expresarla de varias formas viendo una animación que a mí es como me gusta verla aquí podemos esto es una imagen de un minuto de exposición en que prácticamente se ve el cometa con las estrellas puntuales luego podemos también sumar imágenes utilizando de centro y del núcleo del cometa para poder tener más señal y ver los detalles de la cola y eso nos esmeramos un poco más en los procesados incluso podemos eliminar gran parte del resto de los rastros de estrellas y con lo cual podríamos ver la cola mucho más definida este cometa por ejemplo tenía la cola en forma de V invertida y a las dos semanas más o menos pues el cometa ya lo podíamos ver con una cola bastante uniforme la verdad que no siempre tenemos la suerte de tener cometas que nos brindan este espectáculo porque la mayoría de las veces los cometas que observamos son objetos muy pequeñitos simples puntitos en la imagen muchas veces difusos y que necesitan de un gran esfuerzo por parte del observador tanto para realizar las fotografías como para realizar las medidas tanto de brillo como de su posición aquí podemos ver cometas que son muy pequeñitos son magnitudes muy débiles estos ya son un poquito más grandes se aprecia que son cometas porque tienen coma su cola y por aquí tenemos uno que este es muy muy pequeñito a ver si lo veo porque ahora no lo veo vale está por aquí está ahí ahí lo podéis ver es muy pequeñito prácticamente tienen aspecto podían pasar perfectamente por un asteroide porque están tan lejos y no tienen ni siquiera actividad o no tendrán una pequeña actividad pero que no podemos ver desde la Tierra con nuestros equipos bien a veces nos podemos encontrar también con desintegraciones de cometas por ejemplo este cometa en 1999 S4 en julio del año 2000 pues durante todo el mes de julio se produjeron muchos cambios tanto en su coma como en su cola y a finales de mes pues tuvimos la suerte de asistir a la desintegración de este cometa teóricamente pues la desintegración se produce después de un periodo de un gran periodo de actividad del cometa en el que ha perdido gran parte de su hielo y ya no queda material que una los distintos fragmentos y estos se van dispersando en el espacio y formarán una nube que bueno con el tiempo se irá dispersando quedan trozos muy pequeños seguramente pero que la mayoría no podemos captarlos también nos podemos encontrar con explosiones de cometas esta explosión es la que hablaba antes Carlos del 17P esta explosión la descubrió un gran astrónomo aficionado Juan Antonio Enrique desde su observatorio en Tenerife creo que es en Tenerife sí este cometa en varios días subió de tener un brillo que solo lo podíamos captar con telescopios a ser visible prácticamente a simple vista en cielos muy oscuros este es un montaje de Carlos Segarra y que podemos ver en distinto tiempo me parece que hay unos 15 días y como ha cambiado el cometa tanto en su tamaño como en su brillo prácticamente aquí lo podíamos ver de hecho yo lo vi a simple vista se apreciaba a simple vista en una noche muy oscura a veces también nos encontramos con fragmentaciones o roturas de cometas que se rompen en dos o más trozos por ejemplo esta fragmentación fue la primera fragmentación que se descubrió desde España la descubrió Pepe Manteca que está por aquí pudimos confirmarla un par de observadores españoles y bueno pues se puede ver claramente aunque ya antes de darse cuenta ya lo tenía pillado de días antes sí que se pudo dar cuenta de que había dos fragmentos aquí tenemos otro cometa que también se fragmentó por ahí tenemos el trozo aquí se puede ver en la imagen negativa un poquito mejor en esta fragmentación que es muy interesante se puede ver si os fijáis cuando sale el círculo hay varios fragmentos por aquí que se desprendieron del cometa y que van siguiéndolo se pueden ver prácticamente por ahí hay seis o siete trocitos muy pequeños y muy débiles que solo se podían captar con telescopios de bastante abertura luego tenemos aquí otra fragmentación esta fragmentación tuve la suerte de descubrirla yo es un cometa que estaba por encima de la magnitud 25 una magnitud muy débil solo accesible ya a telescopios muy grandes de hecho para poder confirmar esta fragmentación pues perdón un poquito que sepa que era la boca seca para poder confirmar esta fragmentación pues tuve que estar prácticamente desde que se descubrió hasta que se confirmó unas tres semanas porque quería estar seguro de que de que la fragmentación era cierta a principio de la fragmentación apreciaba solo dos trozos y a las tres semanas prácticamente se podían apreciar un tercer trozo del que no estaba muy seguro pero sí que había o un trocito o un pequeño fragmento o una bolita o algo que aparecía ahí bueno la mayoría hay muchos cometas de estos que son grandes que con la cola y tal y todos son muy grandes nosotros cojemos un campo relativamente pequeño entonces si queremos verlo en todo su esplendor pues pues tenemos que realizar mosaicos esta es una imagen del cometa 2001Q4 tomado en en mayo del 2004 y para poder ver el cometa en todo su esplendor pues tuve que realizar varias imágenes y luego solaparlas aquí tenemos otro este cometa pues ya me tocó hacer muchas más imágenes es una de las formas de poder ver pues todo el cometa es muy complicado porque el cometa se va se va desplazando y luego el unir y alinear todas las imágenes pues es complicado pero luego la verdad es que queda una imagen muy espectacular vale también una forma de expresar de exponer los cometas que más me gusta es montando animaciones realizando muchas imágenes de los cometas luego alineando todas las imágenes en este caso están alineadas con las estrellas y es la forma de ver un poquito mejor pues como diría yo la vida que tiene el cometa cómo van variando las colas y cómo se van desplazando pues por el espacio aquí tenemos otras imágenes de un cometa aquí podemos ver cómo se ve lo que sería una cola y una anticola y aquí es una suma del cometa también cuando ha aumentado mucho de brillo y con unos procesados para poder ver el núcleo y luego toda la coma que tiene el cometa esto os voy a mostrar dos formas diferentes de mostrar una animación en esta sería alineando todas las imágenes con las estrellas con lo cual el cielo estaría quieto y veríamos el cometa desplazándose y luego esta misma animación es utilizando el núcleo del cometa como centro de las imágenes y alineándolas con el centro del cometa así lo que el cometa prácticamente estaría quieto y veríamos el cielo desplazándose es una forma que parece que vas viajando bueno para terminar pues aquí tenemos por ejemplo un cometa el cometa 2007N3 que cuando se descubrió al principio parecía que no iba a tener mucha actividad pero unos 6 o 7 meses más tarde de estas imágenes pues tuvimos la suerte de que este cometa se acercó bastante al sol y pudimos ver tenía mucha actividad y por ejemplo en estas imágenes podemos ver cómo salían los chorros de gas del cometa prácticamente en tiempo real estas imágenes son tomas de creo que son 10 segundos de exposición y se puede ver claramente cómo los chorros de gas van saliendo y van cambiando continuamente es decir llevan muchos chorros de gas de la actividad que tenía esta es una de las animaciones que más me gusta a mí que tengo de cometas porque podemos ver el cometa prácticamente con toda su actividad bueno pues nada más muchas gracias por su asistencia y esperamos los dos que les haya gustado esta pequeña charla sobre cometas muchas gracias 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 gracias